Es más que una ciudad. Estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos y nuestras redes no paran de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. WOMB, nadie te da más. Se hará justicia. ¿Se acuerdan del libro que mostramos el otro día y que estuvo aquí Oscar Landerreche con 7 nudos? Referente a los nudos en materia económica. Bueno, se hará justicia. Es de la misma colección, en este caso, en materia judiciales, jurídicas. El sistema de justicia y el autor es Carlos Gajardo, el exfiscal Gajardo, que está con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías, y muchas gracias por la invitación a conversar de este libro. Interesante este libro porque, entre otras cosas, es un libro además muy ameno, de lectura muy al alcance fuera de las escuelas de derechos, de los abogados, de los tribunales, para entender el estado de situación que a su juicio está hoy la justicia, pero sobre todo hacia dónde debe ir. Y partiendo por el sistema de cómo está, una de las cosas que yo marqué, porque había mucha y no es tanto el tiempo, pero es justamente la desconfianza que dices que hay, que la gente tiene, que percibe que la ciudadanía le tiene desconfianza a la justicia. Entiendo que 7 de cada 10, creo que es la cifra que usa, de las personas no cree que se le van a solucionar los problemas yendo a la justicia. Y en justicia es de cosas simples o complejas, pero del día a día y cotidianas, como por ejemplo delincuencia común muchas veces. Bueno, efectivamente, ese diría yo es como el punto de partida del libro, Matías, porque yo creo que siempre es bueno tener un diagnóstico más o menos común, uniforme, claro de lo que está pasando, y mi diagnóstico en el tema de justicia es justamente parte de eso. Hay una encuesta que hace la OECD en los diversos países que la componen, que va midiendo año a año el índice de confianza de los ciudadanos en ella, y la pregunta es bien sencilla, se le dice, ¿usted confía sí o no en el sistema de justicia? Y Chile en eso aparece en el último lugar junto con Ucrania, muy lejos de los países europeos, muy lejos del promedio de la OECD, pero más grave aún diría yo, bastante lejos de países latinoamericanos, más abajo de México, de Colombia, del Brasil, de Perú. Entonces, yo creo que el dato es muy importante, porque permite establecer como premisa, y eso es lo que planteó en el libro, que tenemos un problema grave en la justicia, en que una parte muy importante de los ciudadanos no confía, y eso en el tema de justicia es particularmente grave. Yo diría que en otros ámbitos de la vida no es tan delicado que uno no confíe, no sé, en una empresa que produce completos, que produce alimentos. Es menor la gravedad que tiene no confiar en el sistema de justicia, porque justamente vive de eso, y la consecuencia desgraciada es que probablemente va a tener pocos incentivos para ir, y se aumenta, por lo tanto, consecuencialmente la autotutela. En su juicio, ¿qué es lo que produce? ¿De cuándo se produce esto? ¿O esto es un asunto que arrastramos desde la Fundación de la República, por llamarlo en algún modo ampuloso? Lo venimos arrastrando hace tiempo, pero la estadística de la OECD, lo que también muestra es que en la última década el fenómeno se ha agudizado. En la última década, del 2010 al 2020, Chile baja 19 puntos en ese índice de confianza, es el país en el mundo, junto con Turquía, que más baja, y por lo tanto, claro, si estábamos mal al comienzo de la década, hoy día estamos mucho peor. Y yo creo, claro, que la segunda pregunta apunta muy bien, es, bueno, ¿y por qué se genera este fenómeno? Yo creo que hay dos causas, pero esto, por cierto, ya es mucho más opinable. Lo primero es un dato duro, en esto yo creo que es más opinable, y que a mí me parece que tiene que ver con una parte, con la falta de eficacia del sistema para resolver los problemas, uno, y dos, una sensación instalada, aquí me gusta parafrasear al expresidente de la Corte Suprema, dice, una sensación fundada de que hay dos sistemas de justicia, uno para la gente común y corriente y otro para la gente con más poder. Ahora, el que la gente estima que no se cumple, hablado en alguna parte que tendría subrayada por aquí, hace mención a las personas, estamos hablando siempre de delitos comunes, para ir a algo que atañe a todos los chilenos, que le roben un espejo de un auto, que la asalten y le roban un celular, que la gente siente que esa justicia no llega a ellos, que esa justicia, a veces que ni vale la pena ir a la justicia, más bien decir, me como un mal rato, no voy a ir porque capaz que me meta un problema más grande. Eso es muy complejo y me viene a la cabeza que no es exactamente hace 10 años, pero parece que entonces el cambio al sistema penal no mejoró, deberíamos haber mejorado en eficacia, en agilidad, porque usted menciona por aquí la cantidad de personas que tienen hasta 100 delitos y que siguen en la calle, lo menciona usted, no nombra la puerta giratoria porque no es su lenguaje, pero más o menos habla de lo mismo. Sí, en ese tema, que es el punto de la eficacia del que hablábamos inicial, es bien compleja la situación, porque si uno analiza los datos duros de nuevo, que yo creo que nos sirve como insumo, desde que se instala la reforma procesal penal del año 2000 hasta la fecha, ha habido un aumento bastante sostenido del número de personas encarceladas. En el año 2000, más o menos, en Chile habían 30.000 personas privadas de libertad. Este número fue subiendo progresivamente hasta que llegamos a un pic en el año 2012 de 55.000, primer gobierno de Sebastián Piñera. Se tomaron una serie de medidas ahí para rebajar ese número y hoy día estamos en cerca cercana a las 45.000. Es mucha cantidad de personas privadas de libertad. Entonces, cuando uno habla del fenómeno de la puerta giratoria, lo que los números al menos dicen es que efectivamente encarcelamos a muchas personas, ¿no? Y sin embargo, no hemos tenido un resultado exitoso en bajar el número de delitos, que es lo relevante. Y ahí toma sentido este argumento del populismo penal en cuanto a que sucesivas políticas de aumentar penas, dar bien más facultad a las policías, aumentar el número de presos, no ha conseguido el objetivo que se busca, de bajar el número de delitos. ¿Qué dice la experiencia comparada? Porque efectivamente usted conversó con una persona normal y corriente y estima que es infructuoso a veces ir a la justicia. Pero también le molesta a esa misma persona el que sepamos que hay tipos que no les va a pasar nada y que pueden seguir delinquiendo y que sea ese su modo de vida. Entonces, ¿cómo operar para no generar el populismo, no es cierto, de creer que porque tenemos más presos vamos a estar mejor? ¿Cómo hacer para que conversen los dos temas que parecen ser contradictorios? Yo creo que en ese tema específico el sistema tendría que ser mucho más sofisticado en la respuesta penal que le va dando a cada caso. El sistema debiera estar mucho más enfocado en lo que uno denomina el delincuente prolífico, es decir, aquel sujeto con el cual la sociedad de alguna manera ya perdió la pelea, digamos. No va a tener posibilidades de reinsertarse y va a estar permanentemente entrando y saliendo del sistema. Ahí probablemente debiera haber un esfuerzo mucho mayor para conseguir penas altas y cárcel efectiva. Mientras que, por el contrario, con aquellos sujetos que tienen la posibilidad todavía de reinsertarse, el sistema debiera tender muchas más manos para intentar que no vuelvan a cometer delitos y puedan tener alguna forma de reinsertarse en la sociedad. Muy importantemente ahí con los jóvenes, en la medida en que pudiéramos tener mejores esfuerzos. Fíjate, Matías, que hace poco la alcaldesa de La Pintana daba cuenta de una iniciativa que tenía que ver con reescolarizar a niños en su comuna y lograba cifras cercanas a 150 jóvenes que habían podido volver a la escuela gracias a este programa. Yo creo que iniciativas de ese tipo, que están muy ligadas a lo que estamos hablando, desgraciadamente son más bien escasas y como que caminaran por mundos paralelos. Uno debiera entender que el combate a la delincuencia tendría que tener muchos más puentes con este tipo de medidas. Ya, y hablemos un poco hacia adelante porque es súper atingente hacerlo en los momentos que se está discutiendo una constitución, un proyecto de constitución. Y yo he mirado y he estado en bastantes debates sobre cómo debería armarse, funcionar la institucionalidad judicial, si se quiere, para que funcione, ya sea tener la generación de autoridades o de jueces, las evaluaciones que tienen los jueces, y también ha entrado en discusiones sobre cómo conformar órganos colegiados para establecer o para administrar justicia. Por ejemplo, se ha discutido en el Ministerio Público. ¿Cómo cree usted que deberá ser la lógica más adecuada para nuestra realidad del futuro judicial? Yo diría, Matías, que esta segunda parte de la discusión tiene que ver con el otro problema que tiene, que es con que la justicia parece no ser igual para todos, que hay un sistema diferenciado para el que tiene y para el que no tiene. Porque la primera parte de lo que hablábamos de la eficacia, de la eficiencia, yo creo que tiene poco resorte constitucional. Eso más bien son temas de gestión. Administración. Tampoco creo que sea tanto tema de leyes, ¿no? Yo creo que es harto tema de gestión, de ponerle cabeza, de trabajar mejor, más coordinación, etc. Pero en el segundo problema grave que tiene el sistema de justicia de confianza, lo que necesitamos es tener un sistema que no se inhiba frente al poderoso, que tenga un tratamiento más o menos igualitario independiente de quién esté al frente, que sea en defendida la justicia ciega. Y ahí sí que la Constitución tiene un papel importante que jugar porque tiene que buscar sistemas que intenten darle mayor autonomía, mayor, diría yo, fortaleza institucional para que pueda efectivamente hacer esas investigaciones cuando corresponda sin inhibirse. Hoy día lo que tenemos cortito es un sistema donde la influencia del mundo político y por lo tanto del poder sobre el sistema judicial y el Ministerio Público es muy alta. Eso se ve sobre todo en las formas de nombramiento y por lo tanto yo creo que es correcto. Fíjate que esto era una iniciativa incluso del anterior gobierno del presidente Piñera, de cambiar los sistemas de nombramiento e ir a un sistema de nombramiento más externos, un poco esto que se denomina el Consejo de Justicia o el nombre que tenga. O la magistratura o lo que fuera. Ahora, lo que he ido debatiendo, y para hacerle un franco en este momento se me va si ya pasó por pleno o no, la conformación, me parece que pasó por pleno, usted me recuerda, la conformación de este órgano de la Judicatura o que la generación de nuevos jueces, que queda con minoría de jueces y entonces algunos dicen puede quedar muy al arbitrio de partidos políticos, nombramiento de partidos políticos, lo cual sería bastante complejo para la autonomía del Poder Judicial, de hecho los jueces han alegado eso. Pero yo creo que en eso, Matías, es importante ver de dónde partimos. Hoy día, ¿cómo es el nombramiento, por ejemplo, de los jueces? ¿Quién nombra a los jueces hoy día? Hoy día los nombra el Ministerio de Justicia, los jueces de abajo, digamos. O sea, es un nombramiento donde el 100% del poder lo tiene el poder político que está reflejado en el gobierno de turno. Y en los tribunales superiores y también en el fiscal nacional, el nombramiento depende de un acuerdo político transversal, ¿no es cierto? Pero 100%, donde básicamente lo que importa es el acuerdo en el Senado con los dos tercios para obtener la aprobación tanto de los ministros de la Corte Suprema como del fiscal nacional. ¿Cómo debería ser el ideal a su juicio? Es que por eso, entonces cuando se dice, no, es que un nuevo sistema va a politizar, dejamos de ver que hoy día el sistema es casi 100% político, ¿no? Y cada normativa nueva que generemos va a tener ciertas críticas que uno le pueda hacer. Porque hay diversos sistemas, ¿no? Hay sistemas que tienen que ver con que se elijan estas altas autoridades. Eso es posible, que haya elección popular, elijamos jueces, elijamos fiscales, lo que fuere. Hay un sistema que tiene que ver con el que tenemos, donde básicamente la decisión está radicada en un órgano político que tiene la legitimidad democrática y por eso puede nombrar a estas autoridades. Y hay una tercera forma que tiene que ver más bien con que se genere un sistema de autogeneración, ¿no? Que tiene el riesgo, por cierto, de la endogamia. Lo que se está proponiendo y que yo diría que es algo bastante común en diversas otras latitudes, es bastante semejante a lo que sucede en Francia, sobre todo, es que se genere un sistema mixto en que tenga una composición con autogeneración, cosa que hoy día no existe, hoy día eso no ocurre, y también una composición también del poder político. Yo creo que la clave, en todo caso, a mí eso no me molesta y no me produce problema, pero sí creo que la clave está en cómo va a ser la manera en que vamos a designar a esos integrantes de este Consejo de Justicia o, en su caso, al Ministerio Público, que se está pensando también en una fórmula parecida. Y creo que ahí está la clave y ahí está el riesgo. Y el que sea colegiado, ¿cuáles son las decisiones? ¿Cuál es la diferencia y cuál sería la ventaja a su juicio para tener la mejor administración de justicia? Hay la modificación que se está haciendo, sobre todo en el Ministerio Público, ¿no es cierto? Y en el Ministerio Público tenemos básicamente decisiones que son unipersonales. Las decisiones las toma básicamente el Fiscal Nacional, lo que es la decisión de la política de persecución criminal, oyendo consultivamente al Consejo de Fiscales Regionales. Eso es lo que existe hoy día. Y en las causas, las decisiones las toma básicamente el Fiscal Regional, también de manera unipersonal. Eso ha demostrado tener algunos inconvenientes, sobre todo que se manifestaron en las causas políticas, ¿no? Hubo casos en que, por la sola decisión del Fiscal Regional, el caso Penta, para ser bien específico, se tomaron decisiones que estaban en contra de ellas los fiscales del caso, los querellantes del Consejo de Defensa del Estado, un querellante institucional, e incluso la propia unidad de asesoría del Ministerio Público a nivel nacional. Todos ellos estaban en contra de las decisiones que tomó el Fiscal Regional, pero las decisiones se tomaron igual. A mí me gusta el sistema de que pasemos a tomar decisiones de manera colectiva. Y eso, para el Fiscal Nacional, es lo mismo, ¿no? Hoy día, el Fiscal Nacional es el que decide la política de persecución criminal. Lo que se está proponiendo, vamos a ver si esto fue voto o no, esto todavía no se vota en el pleno, es que la decisión se tome ya no por una persona, sino que por un cuerpo, que es, en este caso, el Consejo de Fiscales Regionales, pasa a denominarse de una manera distinta, comité o consejo, cambia el nombre, pero básicamente es la misma institución que existe hoy día, que es el Consejo de Fiscales Regionales, pero ya no consultivamente, sino que obligatoriamente. A mí eso me parece también adecuado. Yo creo que una deliberación con actas va a permitir tomar mejores decisiones. Se ha criticado, se dice, pero es que esto va a burocratizar el sistema. Tiendo a pensar que eso no es así. Tiendo a pensar que en las causas, que es donde importa que sea rápida la decisión, la decisión la sigue tomando el fiscal. Pero la política global, general, de qué cosas vamos a perseguir con prioridad, eso me parece a mí que corresponde, que tenga más cabeza, más opinión, y por lo tanto veo positivamente que esa decisión sea más colectiva que individual. ¿Y qué le parece a usted este sistema plural de justicia, que se pluraliza, los sistemas de justicia? ¿Basta con que, por ejemplo, eso sí pasó ya un borrador y quedó determinado, por ejemplo, que va a haber una Corte Suprema como órgano final o como, vamos a decir, la punta de una pirámide donde se toma la decisión final en los casos que sea necesario, pero ¿le parece a usted que va a mejorar la administración de justicia y que haya distintas justicias para distintas realidades de nuestro país o puede complejizar más las cosas o puede generar eventualmente inequidades o diferencias entre unos y otros? A mí en ese tema lo que me parecía fundamental es que la palabra final la tenía que tener la Corte Suprema, no podía existir un sistema en que hubieran dos cabezas, digamos, no dos cabezas que no conversar. Era fundamental que la palabra última la tuviera la Corte Suprema y eso quedó. Y por lo tanto lo que quedó, Matías, no es distinto a lo que tenemos hoy día, hoy día tenemos una serie de justicias especializadas. Familia, familia. Montones, ¿no es cierto? Familia, la misma justicia, la justicia militar, que ha sido tan cuestionada, pero en materia de justicia ambiental, en materia de justicia tributaria, aduanera, tenemos tribunales especializados, pero al final la última palabra la tiene la Corte Suprema. Yo a eso no le veo problema, me parece que puede ser un avance, por cierto, pero también me parece adecuado que eso sea materia de ley. Hay que determinar cuáles van a ser esas materias que queden en esta jurisdicción especial. Yo, por ejemplo, soy partidario que en el tema del derecho penal eso no exista ninguna especialidad. A mí me parece que el derecho penal debiera ser único a nivel nacional. ¿Uno para todas las personas del territorio? Claro, absolutamente. Ahí no veo ningún motivo para hacer una diferencia. Pero eso tendrá que decidirlo la ley, lo tendrá que decidir el Congreso en su momento, no veo problema. Pero, por cierto, hay materias que tengan que ver con conflictos entre comunidades, que tengan que ver con la forma en que se establece el derecho de dominio en algunos lugares, etcétera. Pueda tener una forma de ser juzgado especialmente, y a mí eso no me complica en lo absoluto, creo que se ha sobredimensionado el que aquí hubieran formas distintas de que generen en definitiva una desigualdad ante la ley cuando lo que estamos presenciando más bien es justicia especializada que existe en nuestro sistema hace mucho rato. Bueno, habría más temas que conversar, no queda mucho más tiempo, pero aquí este libro queda para una reflexión y sobre todo para una revisión del diagnóstico que hace Carlos Cojardo. Esta colección, que tiene muchos otros temas, Carlos es el autor de Se hará justicia y hasta librerías, naturalmente. Muy recomendable, es muy entretenido, le recuerda muchas cosas que a veces las había olvidado. Carlos, buenas noches y muchas gracias, como siempre. Muchas gracias por la invitación, Matías, y me alegro, por cierto, que te haya gustado vivir. Sí, pues gracias. Buenas noches.